hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer una fidegua tengo aquí dos 450 gramos de fideos del número 4 mirad luego los hay más finitos pero para la fidegua es mejor este le vamos a poner choco 200 gramos 200 gramos de gambas una cebolla un pimiento verde dos dientes de ajo poco de sal un vaso de vino blanco un botecito de estos de tomate este es hecho casero pero si lo tenemos natural lo podemos poner natural como nosotros queramos y un poco de pimentón y con la cabeza de las gambas vamos a hacer un fumé para añadirle luego a la fidegua tenemos el agua aquí y vamos a echar las cáscaras de las gambas para hacer el fumé lo dejamos cocer un dos o tres minutos y ya lo retiramos bien pues hemos dejado hervir cinco minutos la cabeza de la gamba tenemos ya el fume listo ahora lo vamos a reservar y luego es lo que le vamos a echar de líquido a la fidegua lo reservamos ahí y luego lo colamos bueno pues hemos puesto el fuego ahora en este momento al máximo para que caliente el aceite y rehogar echamos pues tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva dejamos un segundo que se caliente un poco el aceite y ya vamos añadiendo los ingredientes bien tenemos ya esto casi rehogadito esto es importante que se rehogue porque así le suelta un poquito ese juguillo que ellas tienen añadimos el pimiento añadimos la cebolla seguimos rehogando como veis este no no tiene mucho mucho líquido de visto porque lo he secado bien antes de echarlo para que luego se nos refría bien se nos dores vamos a añadir el ajo y ya en este momento vamos a dejar aquí que se poche bien la cebolla y el pimiento y luego regresamos añadimos el tomate bien hemos dejado que reduzca un poquito el tomate y ahora vamos a echar un poco de una cucharada de pimentón así el pimentón lo rehogamos aquí un poquito no mucho porque si el pimentón se quema luego amarga es sólo un poco para que suelte su sabor y su aroma y ya ahora echamos el vino blanco y lo vamos a dejar reducir un poquito aquí un par de minutos para que salga el alcohol tenemos ya el alcohol ya se ha evaporado así que vamos a añadir los fideos los rehogamos un poquito los dejamos aquí un minuto que se blanqueen un poquito para que luego no se nos pasen al hacer este proceso el fideo se endurece un poquito y no se nos pasen luego tanto bueno ahora vamos a pasar el fumé por aquí para que quede limpio y poderlo añadir a la fideua y ya vamos a añadir el fumé ponemos esto es un litro un litro a lo mejor tenemos que echar luego un poquito de agua vamos a ver ahora que empiece a hervir y vemos le ponemos la sal que se me había olvidado lo dejamos 11 minutos y luego le añadimos las gambas y dejamos otro par de minutos más hemos dejado 11 minutos y ahora lo que voy a hacer es ponerle las gambitas esto hay que ponerlo en el último momento porque si las dejamos hacer mucho se secan y esta es una gambita muy chiquitita rocera y se secan rápido entonces la vamos a dejar así un par de minutos solo tendremos un poquito tenemos ya nuestra fideua le echamos un poquito de perejil así unas hojitas para darle un poquito colorido y ya tenemos nuestros fideos listos ahora vamos a apagar ya el fuego bueno pues nada los tenemos ya listos los hemos dejado reposar aquí un poquito y ahora los vamos a servir vamos a emplatar el total que hemos dejado 15 minutos yo he dejado 11 minutos y luego un 2 o 3 minutos más con la con las gambitas bueno amigos espero que les haya gustado como veis es muy sencillo y con pocos ingredientes tenemos una fideua muy muy sabrosa y muchas gracias y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video